Bienvenido a este especial briefing. El atletismo empieza esta semana, las pruebas de natación que no son clavados que están ahorita en la videna y también ya la natación artística que ha terminado, pero la natación en el crawl que harán que la próxima semana y muchos otros eventos, muchos otros deportes colectivos, deportes de combate que se inician. Les hago la introducción al señor Ibar Cisniega, secretario general de Panasports. La verdad es que estamos muy contentos, ha sido una muy buena primera semana de los Juegos. Estos Juegos están siendo transmitidos en los 41 países de América, son de los Juegos más vistos en la historia, de los Juegos Panamericanos y estamos teniendo muchos comentarios de todos los países, de que los Juegos se ven maravillosos por la televisión y eso es importante porque son unos Juegos, al igual que los Juegos Olímpicos, que lo que queremos es que tengan una influencia positiva, que tengan un impacto positivo en cientos de millones de personas en todo el continente, que sean una aspiración para los atletas del continente. Y la verdad es que estamos muy contentos con la forma en que los Juegos están siendo vistos en todo el continente y en todo el mundo, porque son Juegos que están además siendo transmitidos a través del Olympic Channel y otros medios en todo el mundo. Los escenarios deportivos, todos han estado listos a tiempo, las competencias están iniciando puntualmente. Y lo más importante es que la gente de Lima, la gente de Perú, nos ha hecho sentir como en casa. En la parte deportiva, también grandes resultados. Hasta el momento se han roto más de 30 récords panamericanos. Y repito, falta todavía atletismo, natación y ciclismo, donde esperamos también que caigan muchos récords más. Tenemos una venta de más del 80% del boletaje, sin contar fútbol. Indudablemente que el fútbol, cuando no juega Perú, ha sido complicado. Pero en el resto de los deportes, más del 80% de escenarios y de venta de boletos. Aparte de todas las maravillas que hemos hablado ahora sobre los Juegos Panamericanos de Perú, la calidez de la gente, la respuesta del público, la calidad de los atletas. Yo creo que el elemento que más destaca de estos Juegos es que son los de mayor nivel deportivo en la historia. Tenemos más de 100 medallistas olímpicos en los Juegos. Realmente lo que buscamos es que los Juegos Panamericanos estén lo mejor del deporte de América. Y me parece que en gran medida se está logrando esto aquí en Lima. Tenemos realmente a los mejores deportistas de prácticamente todos los deportes. Y eso habla de la gran importancia de estos Juegos. Ahora, para hablarles un poco más, el señor Alberto Valenzuela, de parte del comité organizador de los Juegos Panamericanos. Como bien decía Ibar, debo refrendar los casi 580 mil espectadores que han comprado tickets, un hecho sin precedente en la ciudad. Los niveles de aprobación que tenemos de parte de la ciudadanía son espectaculares. 94% de los limeños aprueban estos Juegos y cómo no hacerlo con un espectáculo impresionante que los mejores atletas del continente vienen dando durante estos días. Y todavía tenemos una segunda parte muy intensa y de mucho trabajo. Nosotros tenemos ya en Perú 13 medallas logradas hasta ahora, las cuales superan a las 12 que se logró en Toronto. Por lo menos 7 atletas peruanos clasificados para Tokio 2020. Eso es un balance muy positivo. Somos muy, pero muy optimistas con el futuro. Estos chicos que nos acompañan, peruanos y extranjeros que vienen compitiendo, nos dejan no solamente un legado de mejores jóvenes, una mejor generación, un mejor ejemplo, sino también nos dejan el esfuerzo que ha significado la construcción de infraestructura deportiva nunca antes vista en este país, relevar enormemente el trabajo que está haciendo la policía. Son más de 20 mil efectivos que vienen trabajando en toda la ciudad. No solamente apoyando el tránsito. Está el general Lam, está el general Janganel, está el general Pozo. Todos los generales del alto mando de la policía están trabajando en esto. Yo quiero agradecerles a ellos por el esfuerzo en el tránsito y en la seguridad. Tenemos un poco de surf, de tabla, como dijo Itzel, que van a disputarse, ojalá, y medallas para los peruanos. Tenemos atletismo, tenemos ecuestres, natación, tenemos ciclismo, tenemos un poco de todo. Tenemos un deporte de combate también que inicia en esta semana. Así que muchas gracias, gracias por estar acá y nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.